Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les traigo este video para mostrarles las bases de teclado que tengo como las uso yo y como les recomiendo yo que las usen ya que algunas tienen sus ventajas y desventajas Bueno, entonces vamos al video La primera base que vamos a checar va a ser la que es tipo tijera Esta como se pueden fijar es una que es muy sencilla Yo la usé cuando tocaba en los bares ya que es muy práctica de transportar, además esta yo la recomiendo para teclados que no son tan pesados porque si se fijan es sencilla, tiene nada más un tubular, hay otras que son de dos y esta me gustó porque tiene este sistema de bloqueo, es decir apretamos este y ya se cierra o se abre la base Se me hizo muy práctica también por la altura se me hizo que tiene muy buena altura y como les digo esta nada más llegaba presionaba este sistemita de bloqueo y rápido a trabajar y como les digo si puntualmente estas no no se recomienda ponerles teclados más pesados porque se puede se puede dañar de todos modos yo me inventé un sistema de bloqueo que en otro video se los voy a enseñar ya con más calma continuando con el video vamos a ver ahora las bases tipo Z que esta es una base nómad esta la ventaja es que se puede desarmar esta está más robusta si los tubulares están más gruesos y está más pesadita que la otra que les enseñé hace un momento la ventaja de esta base es que si puede llevar teclados ya de más peso sin que nos estemos preocupando por ahora si que por se nos vaya a abrir la base o se nos vaya a pasar algún incidente no la ventaja de esta base es que al desarmarse pues es más fácil echarla a la camioneta o al carro o a un lugar donde no se si tocan fuera por ejemplo van a salir a otro lugar este es más práctica ya que desarmada ocupa muy poco espacio ahorita les voy a enseñar como está desarmada ya desarmada ese es el espacio que ocupa si se fijan que es casi como del travesaño que va en el en la parte de abajo entonces yo la uso con una mochilita y como les digo cuando me invitan a tocar y hay que ir fuera o es ya ahora si que considerado el camino o no me voy a llevar yo a mi carro este con esta la echo a mi mochilita y no me ocupa nada de espacio porque las otras estilo tijera si son bastante estorbosas y siempre estamos batallando de que ahora ponla aquí ahora ponla acá o sabes que no cabe o la cajuela es muy chica etcétera etcétera y con eso me soluciona la vida y en otro video les voy a mostrar esta base que es para mi la mejor que hay para dos teclados que es la hercules ks210b ya que no he visto información en español sobre esta base entonces en otro video ya les pongo porque para mi es mejor base esta sobre las ultimate también tuve una ultimate pero la tuve que vender porque la verdad había cosas que no se me acomodaban a lo que yo necesito y esta base la verdad se me ha hecho muy buena pero eso lo vamos a ver en otro video bueno amigos hasta aquí el video de hoy espero les haya sido de ayuda todos estos temas de las bases cuáles son sus utilidades en próximo video les voy a poner el de la base hercules ya que hay varios detallitos que tenemos que analizar y porque para mi es la mejor este para dos teclados sale nos vemos dos teclados ¡Gracias!